de Junior Izquierdo, más conocido por ustedes como el Capitán Culebra, reveló que el señor ministro le habría contado a el Capitán Culebra lo siguiente, por favor, la noticia de la República, que había aceptado ser ministro del interior en intercambio con la señora presidenta. ¿Y en qué consistía este intercambio? En desactivar la DIVIAC. ¿De dónde sacamos esta información y por qué el abogado del señor Mejía de Junior Izquierdo afirma esto? Por lo siguiente, por favor, la siguiente noticia, que es la que da soporte a esto. La gente de Culebra entrega cinco nuevos audios que pondrían al descubierto negociaciones entre Santibáñez y el gobierno de Diná Buluart. ¿De qué se trata todo esto? En mayo, días después, veintiuno de mayo de este año, el señor ministro, ya era ministro días después de juramentar, se reúne un chifa en San Borja con su amigo, el capitán Junior Izquierdo, agente de la DIVIAC. Y el señor Santibáñez parece que está muy dado a hablar y le cuenta varias cosas, la que ya acabamos de ver, que la señora presidenta le ofrece ser ministro siempre y cuando le desactive la DIVIAC. Y miren ustedes, el señor ministro está siendo investigado por abuso de autoridad en este momento por la Fiscalía de la Nación. La hipótesis es que han instrumentalizado a la Policía Nacional para ponerla al servicio de los intereses de la señora presidenta de la República y los intereses del señor ministro. Y en estos audios, el ministro ha sido grabado hablando de viva voz. Los audios han sido entregados en USB ayer. Conjuntamente con el celular que ya había sido entregado por el señor Junior Izquierdo. Celular en el que se encontraba la primera grabación que escuchamos de su voz y que él negó fuera de su voz en el caso de Marcos y Fuentes de la Encerrona. Hace ya días de esto, la Encerrona publica un audio en el cual se escucha una voz, la voz del ministro del interior, decirle a su interlocutor, luego se supo que era el capitán, el gobierno izquierdo, que le dijera al doctor, que era Harvey Conchado, que se ocupara de controlar al huevón de la Encerrona. Marcos y Fuentes no conocen a Harvey Conchado. ¿Por qué le mandaba decir al jefe de la adivía que en este momento que controlara a Marcos y Fuentes? Hasta ahora no lo sabemos, pero hay una investigación sobre esto por abuso de autoridad. Porque el señor ministro no puede instrumentalizar a la Policía Nacional para sus caprichos o los caprichos de la señora presidenta de la República. El asunto se ha puesto feo porque hay, pues, como repito, cinco audios de una conversación que fue grabada en este chifa además del teléfono. El ministro siempre ha regado todo. Gracias. Gracias.